Música Quiero hacer una queja acerca de la rural, seguro la rural, quien desde enero, febrero, tengo mi camioneta en Ruchel, me dicen que me van a responder por un siniestro que tuve y hasta el momento no me han dado ninguna respuesta de ese daño que tienen la camioneta. La camioneta tiene tres meses y medio ya en Ruchel, pero no me dan una respuesta. Bueno, ¿cómo se ha ido pagando tu seguro? Exactamente, llevo tres meses pagando el seguro, que ese no perdonan, a uno lo llaman para cobrarle, pero no responden por lo del seguro. ¿En tu vehículo sufrió algún desperfecto? Sí, se dañó parte del capó y se dañó también lo que es la transmisión. Lo del capó me dijeron que iban a solucionar, pero lo de la transmisión me dijeron que a ese no lo iban a solucionar, que porque no hacía parte del siniestro, según esta gente que fue a hacerle la inspección al vehículo. ¿Y tu vehículo es seguro contra todo? Seguro contra todo riesgo, exactamente. ¿Qué pedís, Fadena? Bueno, yo lo que quiero en el momento es que ya por favor me den una solución. Ya es una camioneta que la verdad tiene un valor muy grande y se está descomponiendo allá al agua y al sol por no tener un auxilio o no por el seguro no habilitar para que puedan arreglarla. Y solamente quiero que me responda el seguro y que ya por favor, que ya me solucionen el problema con mi camioneta. Como le digo, está el sol y el agua allá en Ruchel sin tener ningún resultado yo de su arreglo. ¿Y insististe varias veces? Sí, la verdad cada semana voy, cada semana voy siempre me salen con una cosa, con otra, que si no es de Ruchel vaya para allá para la rural y la rural me manda para allá, juegan conmigo de aquí para allá. ¿Terminó la paciencia? Sí, no, ya, demasiado ya, Fadena, ya. No sé qué hacer, tuve que acudir a este medio, a usted, pues para poder hacer viral esto, porque la verdad es una irresponsabilidad muy grande de esta empresa, al no cubrir los daños que se le pasan a un vehículo.